Con la alba de pie, del sisco. Bueno, pues aquí habéis podido ver cómo nos llega el periódico, previamente recogido en los ayuntamientos, en las entidades que quieren colaborar con nosotros. Habéis visto cómo los muchachos lo revisan, miran a ver que no haya ningún tipo de papel satinado, ni ninguna grapa. A continuación, el papel pasa a unas cajas donde los chavales lo pesan, en cajas de 8 kilos y de 20. Y a continuación, llegan al proceso de separación. Lo que quiere decir es que ellos cuentan los periódicos para que a la hora de entrar en la máquina las tiras salgan más separadas y no se atasquen las máquinas. Y luego se ve ya el producto final, que son los sacos de 8 kilos y los de 20 kilos. Utilizamos semanalmente bastante papel triturado en nuestra explotación, de unas mil cerdas, principalmente para asistir el parto. De hecho, no contemplamos los partos de las cerdas sin el uso del papel triturado, ya que este le otorga confortabilidad al lechón cuando llega a este mundo y también le proporciona, con ayuda de un foco, de una lámpara infrarroja, pues el calor necesario para secarse durante esos primeros minutos tan cruciales. Pues realmente nosotros llevamos más de 10 años utilizando papel triturado. En sus orígenes nos lo triturábamos nosotros, pero ya desde que empezó Atadi con esta labor, pues nosotros fuimos de los primeros que decidimos apostar por el producto de Atadi.